Estamos en vivo. Muy buenos días titulares de las instancias municipales de las mujeres, personal de los centros de desarrollo de las mujeres, enlaces de género de las dependencias de gobierno del estado, que nos acompañan en esta primera sesión de capacitación del ABC de género. El día de hoy las compañeras Gabriela Salomé Loaesa Santos, directora de Fortalecimiento a la Participación Políticas Públicas y Asalia Cervantes Martínez nos acompañan y nos van a enseñar cómo se construyen los comportamientos de cierta manera dependiendo si nacemos mujeres o hombres. Conforme crecimos se nos va tratando de manera diferente y así se crean los roles y estereotipos que marcan la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres. Le damos la más cordial bienvenida, pues esta es una de las primeras capacitaciones del siglo de varias sesiones que tenemos programadas para ustedes. Muchas gracias y cedo la palabra a las compañeras que darán la capacitación el día de hoy. Bienvenidas todas y todos y al público general también que se une a esta capacitación a nombre de la maestra Ana Vázquez Colmenares Guzmán, secretaria de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Bienvenidas todas. Iniciamos, compañeras. Muchas gracias, subsecretaria. Pues buenos días y gracias a todas las personas que se conectan en esta sesión y le vamos a pedir a la compañera Vérez si nos apoya proyectando la presentación. En la lámina uno, por favor. Y bueno, vamos a conversar el día de hoy sobre justamente el ABC del género. Le llamamos así a este tema que trata de ver justamente la construcción sociocultural que se hace de hombres y mujeres a partir de si nacemos mujeres o nacemos hombres. Entonces, pretendemos que esta sea una charla amena de que haya interacción entre quienes estamos facilitando este tema y ustedes. Y entonces, damos inicio en la siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de este tema es importante referirnos a conceptos muy básicos y muy importantes que son el sexo y el género. Y para comenzar vamos a hablar sobre qué significa o qué se entiende por el término sexo. Entonces, el sexo pues son las características biológicas, anatómicas, fisiológicas, hormonales que existen entre mujeres y hombres. Se nace con un sexo determinado, esto forma parte de la naturaleza y generalmente no cambia. ¿Esto qué significa? Que la única diferencia que existe entre mujeres y hombres tiene que ver justamente con esta cuestión biológica y anatómica. Es decir, mientras las mujeres tenemos vagina, tenemos vulva, tenemos úteros, la capacidad de menstruar, la capacidad también de gestar, los hombres nacen con un pene, con testículos, eyaculan, producen espermatozoides, tienen la capacidad de fecundar, de que los espermatozoides fecunden un óvulo. Entonces, esas son básicamente las diferencias y estas características que nos hacen diferentes a mujeres de hombres. Decimos que generalmente no cambia porque aunque la ciencia ha avanzado y existen ya ciertas intervenciones quirúrgicas que cambian como esta cuestión externa de los genitales, si bien es cierto que eso puede cambiar a nivel fisiológico, a nivel interno, se sigue teniendo un sistema sexual de mujer o de hombre. Entonces, ese es un tema muy complejo que tiene que ver con otras aristas sobre la diversidad sexual, los derechos sexuales y reproductivos, en fin. Pero por ahora nos vamos a quedar con esta definición que tiene que ver con el sexo, que son esas características biológicas que generalmente no cambian. También tenemos que tener claro que durante muchos años, y esto tiene que ver también con historias de nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas, que justo hacen una diferencia cuando nace un bebé. Aquí es bien importante referirnos a que lo primero por lo que se preocupan las personas que están en espera de ese bebé o ese bebé, es justamente que esté bien y que esté sano. Lo segundo fundamental que se preguntan es si es niña o niño. ¿Por qué? Bueno, porque justamente a partir de aquí se empiezan a crear ciertas expectativas de formas de educación que se esperan de ese bebé o de ese bebé dependiendo de su sexo. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor, que tiene que ver con el género, que es la construcción ya de esa persona. Entonces, bueno, para recapitular lo que ya había dicho anteriormente, el sexo, por lo tanto, tiene que ver con una condición biológica, se nace con él, es universal y generalmente no cambia. En la siguiente, por favor. El otro concepto importante que tenemos que revisar es el concepto de género. Y bueno, entonces, ¿qué es género? Es el conjunto de ideas, de creencias, de representaciones y de atribuciones sociales que son construidas en una cultura en determinado momento histórico y toma como base la diferencia sexual, es decir, esa construcción, ese conjunto de ideas y de creencias, asumiendo de si ese bebé nació niña o niña. De esa manera, no se cuestiona esta construcción. A las niñas y a los niños les dan un trato diferente desde su nacimiento. Hay problemas de internet. Bueno, entonces, decíamos que justamente esta construcción se va dando a partir de que incluso antes del nacimiento, por ejemplo, en los famosos baby showers, no es un ejemplo bien claro de ello. Aunque a partir de que se empieza a dar la perspectiva de género y se empieza a dar esta necesidad de ir cambiando esa educación sexista, heteropatriarcal que se da en este sistema, pues hemos ido incluso cambiando ciertas formas de cómo incluso estar preparándonos para la espera o la llegada de un bebé o de una bebé. Sin embargo, aún se siguen viendo estos temas de que siempre el rosita para la niña, el azul para el niño, la temática de las fiestas de baby shower, las amistades, siempre van, compran algo asociado a este estereotipo, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con ir construyendo determinadas formas de conducta, modos de ser, a mujeres y hombres en función del sexo. Y todo esto es construido. En la siguiente, por favor. Entonces, tenemos que el género se relaciona con la cultura. Es un comportamiento aprendido. Puede cambiar con el tiempo y es un constructo social. Depende del momento y del aprendizaje que se tenga. Entonces, esto es bien importante porque justo analizar estas categorías nos permite darnos cuenta que esta forma en cómo nos educan, en cómo aprendemos y nos enseñan a ser mujeres y hombres en la vida, tiene impactos bien importantes en la salud, en las relaciones interpersonales en las que nos involucremos, en las relaciones de violencia, en el trabajo, en la escuela, e inclusive en la forma en cómo mueren mujeres y hombres. Justo porque se van dando todas estas construcciones, estos comportamientos aprendidos que tienen que ver con el género. La siguiente lámina, por favor. Bueno, más adelante vamos a seguir viendo cómo este hecho de nacer con cuerpo de mujer o de hombre marca efectivamente una vida de injusticias, una vida que no es pareja, que otorga ciertos privilegios a unos generalmente y restricciones a otras generalmente a las mujeres. Entonces, estas injusticias, pues como les comentaba, se han vivido a lo largo de mucho tiempo y si revisamos nuestras propias historias de vida, las historias de vida de nuestras bisabuelas, que estas desigualdades, estas inequidades y estas formas de discriminación, como terminan en violencia, se van modificando en este evento. Una, no estaba reconocida como un derecho mujer, y dos, se privilidad. No, disculpa. Hay mala señal del internet. Creo que, Asalia, si entras tú, por favor, y Gabi continúa ahorita que tenga mala señal, por favor. Sí, claro. Bueno, pues yo voy a continuar con esta parte, y como comentaba la licenciada Gabriela Loesa, esta construcción en torno a qué se hace de los hombres y las mujeres, cómo deben ser los hombres y las mujeres, se basa justamente en estas diferencias biológicas, ¿no? del sexo biológico, también impactan de manera muy importante en la construcción de la identidad de género. Y esta se define justamente como el modo en el que ser mujer o ser hombre está establecido socialmente y condiciona la vida de las personas desde su nacimiento. ¿Y cómo es que aprendemos estas, cómo es este aprendizaje de la identidad de género? ¿No? Pues tiene que ver justamente con estas ideas preconcebidas, ¿no? Sobre comportamientos, actitudes que vamos a explorar más adelante, que están asociados a las mujeres y a los hombres, ¿no? Social y culturalmente, y que tienen una base a partir de la diferencia sexual, ¿no? De esta idea del sexo biológico. Y por otro lado, tenemos este concepto sobre la preferencia de género o la orientación sexual. Y esta tiene que ver más bien como sobre la atracción que podemos sentir erótica o afectiva hacia personas del mismo sexo o hacia personas de otro sexo. Es decir, por ejemplo, a mí, yo, mi preferencia o mi orientación sexual es heterosexual, ¿no? A mí me gusta un hombre, entonces es una persona de otro sexo. En el caso, si mi atracción fuera hacia una mujer, bueno, pues puede ser, este, sería como lesbiana o si es de un hombre hacia otro hombre, sería homosexual. Esa es como la orientación sexual, ¿no? Que tiene que ver más con esta atracción erótica, afectiva, tiene que ver más con los sentimientos, ¿no? Que podemos tener hacia otra persona. Y no importa si es del mismo sexo o de otro sexo. Es decir, de un hombre hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre o de un hombre hacia una mujer. Siguiente. Y bueno, justamente esta idea del sistema sexogénero, pues nos permite identificar y explicar cómo las diferencias biológicas de las mujeres y los hombres se han encaminado a tratos desiguales, ¿no? Que estos se han normalizado bajo un constructo histórico, social y político y que han desfavorecido principalmente a las mujeres. Y vamos a ver que estas ideas o estas diferencias o estas desigualdades que se han ido normalizando, afortunadamente han ido cambiando. Es lento el cambio, pero si hacemos como un ejercicio de pensar, por ejemplo, en cómo fue la vida de nuestras abuelas o de nuestras mamás, vamos a notar algunas diferencias con, por ejemplo, nosotras, ¿no? Ahora, cómo es que vivimos el ser mujeres en esta sociedad actualmente y cómo la vivían las abuelas anteriormente, ¿no? Entonces, todavía existen muchas desventajas, ¿no? Este, sobre todo para las mujeres. Y es esto, el sistema sexogénero, pues nos permite justamente explicar cómo estas diferencias basadas en diferencias biológicas este, se traducen en desigualdades sociales, ¿no? Y bueno, aquí otra vez reafirmar que el sexo es biológico y el género es algo aprendido. Entonces, si el género lo podemos, si es algo aprendido, lo podemos cambiar. Podemos transformar las relaciones de género entre hombres y mujeres de una manera más equitativa y en igualdad. Siguiente. Y bueno, justamente el tema de la identidad de género, todas estas ideas preconcebidas que tienen que ver con el género, establecen ciertos roles, ¿no? Estas ideas que explicaba Gaby hace un momento sobre la construcción sociocultural, ¿no? Que se hace de hombres y mujeres, pues tienen que ver justamente con estos roles, ¿no? Que son este conjunto de tareas y funciones que se asignan a mujeres y hombres en una sociedad dada y en un momento histórico concreto. Y también vamos a ver que estos van a depender también de los contextos en los que estemos las mujeres y los hombres, ¿no? Puse como unos ejemplos. Y por ejemplo, sería, las mujeres son las encargadas del cuidado de hijos, de hijas e hijos, ¿no? Y esta es una idea que sigue prevaleciendo todavía, aunque hemos insistido en que el cuidado de los hijos y de las hijas es una tarea de hombres y de mujeres, ¿no? No solamente es una tarea o una función otorgada a la mujer. Otro ejemplo sería que los hombres mayoritariamente asumen los liderazgos en sus comunidades. También hemos visto que esto ha ido cambiando conforme vamos avanzando, ¿no? Como ahora hay mujeres que son lideresas en sus comunidades, toman decisiones, por ejemplo, las titulares de las instancias municipales de las mujeres, ¿no? También tienen una participación muy importante en la política, ¿no? Y en esos espacios, y van ocupando como más espacios públicos, ¿no? Considerados públicos o que eran considerados solo para los hombres. Y otra idea, otro ejemplo, es que las mujeres desde temprana edad se adentran a la cocina y a las tareas del cuidado hacia los hermanos, el padre, las personas mayores de edad y enfermos, ¿no? Y creo que es algo que hemos estado como mirando mucho en este momento por la situación que estamos pasando y creo que se hace como más evidente que han sido tareas invisibilizadas o funciones que se han asignado a las mujeres y que no se han reconocido como un trabajo, ¿no? Y también que no se ha cuestionado que no solo es una función o una tarea de las mujeres, sino que es de todas las personas, no tan de hombres y de mujeres. Y, bueno, siguiente. Y por otro lado, tenemos los estereotipos de género, ¿no? Que son estas ideas preconcebidas que están muy arraigadas y que determinan conductas, comportamientos y actitudes que deben tener las personas en función del grupo al que pertenecen. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo se dicen que son los hombres? ¿Cómo se dice que son las mujeres? Y justamente es esta idea de que las mujeres son más sensibles, más frágiles, ¿no? La siguiente. Hay una serie de características o de conductas que se han asociado a las mujeres. Verá, ¿le puedes poner la siguiente? Justamente, ¿no? Hay cariñosas, sensibles, hogareñas, sumisas, frágiles, emocionales. Entonces, vamos a ver que también hay mujeres muy fuertes, ¿no? No todas son enfermizas. Entonces, son estas ideas como muy simples, muy simplistas que se van construyendo alrededor, como el estereotipo que se va creando de las mujeres que desde pequeñas nos dicen, ay, no, tú no, porque eres muy sensible, ¿no? O las mujeres son bien sensibles, bien, no sé, hogareñas, ¿no? Aparte, no sabemos mujeres que no son tan hogareñas. Y en el caso de los hombres, pues se van creando estos estereotipos de género que son controladores, arriesgados, autoritarios, ¿no? Y pareciera que violentos, ¿no? Reservados, egoístas, que son los que toman las decisiones en el ámbito público, proveedores, abusivos, valientes, y cómo estos estereotipos van reforzando también estas actitudes violentas, ¿no? En los hombres rudos, ¿no? Machistas, jefes del hogar, celosos. Entonces, ¿cómo? Y la siguiente. Y bueno, y bueno, justamente estas ideas, estos, sí, como ideas establecidas, van a impactar en esta división sexual del trabajo, ¿no? Que es en lo público y en lo privado. Y estos, digamos, los roles en los que se ha ubicado a las mujeres ha sido en el rol reproductivo, por ejemplo, ¿no? Que es en el ámbito privado, que es en la casa, ¿no? Es la que dirige el bienestar y la supervivencia de la familia, como ya habíamos visto, ¿no? Es carga de cuidado de la familia, de los hijos, de los quehaceres, de la preparación de los alimentos, etcétera. Y es un trabajo y es un rol reproductivo que ha estado muy y desvalorizado también, ¿no? Y que no, y desvalorizado. Y en el caso de los hombres, siempre se ha asociado en los espacios y desde un rol productivo, ¿no? En el que se realizan en el ámbito público, ¿no? Y generan, que generan ingresos, tienen poder, ¿no? Ejercen autoridad, tienen un estatus y, bueno, en general eso. Y el rol de gestión comunitaria, que también ahí podemos ver como que todos, hombres y mujeres participamos en actividades comunitarias, pero también se puede ver esta división sexual del trabajo, ¿no? Las mujeres regularmente están, por ejemplo, cuando hacen un tequio o hacen alguna actividad comunitaria, a las mujeres dicen, no, las... Por ejemplo, ¿no? Hemos hecho como en algunas capacitaciones, las preguntamos, bueno, ¿y de qué manera participan los hombres y las mujeres? Como para ir como identificando, ¿no? Como las actividades que hacen. Y los hombres dicen, no, sí, sí, las mujeres sí participan. Si hacen, ellas hacen la comida y no nos vienen a dar cuando nosotras estamos dando el tequio, ¿no? Entonces, vamos viendo que aún persisten estas nociones de que las mujeres pues son las que cocinan, son las que van a dar de comer. Y vamos a ver que existen también otras realidades, otros contextos en las que a veces no funciona así, ¿no? Y pues hay cierta como estigmatización también hacia mujeres. Por ejemplo, las viudas, ¿no? Que tienen que hacer su aporte a la comunidad. Entonces, si les toca hacer una actividad que está asociada, digamos, a este trabajo que realizan solamente los hombres, o pagan una multa, ¿no? Hay una multa económica. O tienen que ir y agarran la pala o la carretilla y participan de esas actividades, ¿no? Y bueno, vamos viendo que estas se han ido modificando a través del tiempo y vamos viendo una mayor participación de las mujeres en otros espacios, sobre todo en los espacios de toma de decisión. Y que sí, y que siempre han estado, ¿no? También siempre han participado, siempre las mujeres son las que se organizan cuando hay la ausencia de algún servicio, ¿no? Como el agua, la luz, son ellas también las que se organizan, pero regularmente nunca se les reconoce esa capacidad de organización que tienen las mujeres, ¿no? Y al final, pues, es algo que no se ve, ¿no? Que no se dice. Y pues por eso pensamos que las mujeres no participamos como de la vida comunitaria también. Siguiente. Y bueno, este, en esta parte, pues vamos a ver que justamente hay estos agentes socializadores de género, ¿no? Que van a ser como en la familia, ¿no? Cómo aprendemos el género en el ámbito de la familia. Pues justamente es este, a partir de... Bueno, no sé si Gaby quisieras explicarlo más cuando... Sí, gracias. Bueno, justamente esto que está comentando Azali es bien importante, ¿no? Porque tiene que ver con todas esas instituciones, esos espacios en los que se refuerzan estos roles y estereotipos de los que ya nos habló ella, ¿no? Por ejemplo, en la familia. Vamos a escuchar que dicen, no, pero ahora los tiempos ya cambiaron. Sin embargo, seguimos viendo que esta educación que se da en la familia todavía tiene que tener un padre ausente, con un padre proveedor, aunque las dinámicas, los tiempos, las economías van obligando a que las mujeres estemos también inmersas en toda esta cuestión de llevar la economía, el ingreso a la casa. Lo cierto es que se siguen descubriendo nuevas formas del patriarcado en la que va reproduciendo estos roles y estereotipos. Por ejemplo, aún cuando hoy vemos que hay mujeres que también llevan el sustento a la familia, lo cierto es que ellas tienen dobles o triples cargas de trabajo o múltiples cargas de trabajo y que su trabajo dentro del hogar no es visibilizado, no es valorizado y el problema no es que hagamos cosas diferentes, el problema no es que nos vistamos de colores diferentes o que sigamos usando el rosa o el azul. El problema es cuando justo esos símbolos, esos colores, esos tratos, esas expectativas van repercutiendo en el acceso a otros derechos. Y vuelvo con el tema de la familia. Cuando una mujer, por ejemplo, recibe su ingreso económico, y este es un discurso también que hemos aprendido del sistema en el que vivimos, que sí se dice, no, es que ahora la mujer ya participa de manera equitativa porque ya sale a trabajar. Sin embargo, lo cierto es que el ingreso de las mujeres se destina otra vez para el cuidado de las otras y los otros. Por ejemplo, una mujer generalmente, primero checa que ese recurso que obtuvo, ese ingreso que tiene, sea para la casa, para los gastos, para las hijas, los hijos, que la escuela, que la comida, etc. Y al final, si es que tiene elementos, dice, bueno, voy a destinar este poquito que sobra para comprarme algo que necesito. Y eso es en algunos casos. En la generalidad, siempre es como al cuidado de las otras personas. Y con esto también está la otra parte del padre ausente o el padre proveedor. Generalmente se dice o escuchamos comentarios de que, pero es que las mujeres son las que educan, las mamás son las que educan al machito. Y entonces también decimos nosotras, con la ausencia, el padre también está educando. Está enseñando que ser padre es estar ausente, es no estar, es ser violento, es tener estas, no manifestar las emociones, etc. Porque todo esto tiene relación con esta cuestión del género. En la escuela sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que derivó en el uso del uniforme, por ejemplo, el uso del pantalón en las niñas, en las escuelas, en las niñas y adolescentes. Esto nació a partir de esta cuestión de los acosos, los ligamientos que se daban en el ámbito educativo, y que también limitaban el pleno desarrollo físico-motriz de las niñas por el uso de la falda. Entonces, también este es un tema que está relacionado con esta socialización del género, y que también, siendo la escuela en donde mayor tiempo, desde la niña hasta, pues, la juventud, hombres y mujeres, se convierte en un espacio catalizador también, que puede ser un área de oportunidad para construir nuevas formas de relacionarnos, unas formas más igualitarias, más eficitativas. Pero también hemos visto cómo ha sido una institución que ha socializado justo esta construcción estereotipada del ser mujeres y hombres. En cuanto a los medios de comunicación, también vemos cómo durante todo este movimiento feminista se ha puesto en la mira justamente el ver que también los medios de comunicación van reproduciendo roles y estereotipos y también causan violencia hacia las mujeres. Y una muestra de ello, pues, son como todo el contenido, por ejemplo, de mercadotecnia que ha utilizado el cuerpo de las mujeres con este, sí, con este estereotipo de belleza europea, occidental, con estos estándares internacionales de belleza que van impactando en la salud de las mujeres. Y también en cómo se va cosificando el cuerpo de las mujeres. Justo con esta idea que deviene del patriarcado de que el cuerpo de las mujeres y las mujeres valemos menos que el cuerpo de los hombres o las necesidades o los atributos masculinos. Entonces, también los medios de comunicación pueden ser aliados en este tema si se incorporará como esta perspectiva de género feminista, ¿no? Y que ya vemos grandes aportes de periodistas, compañeras feministas que están también poniendo el dedo en el renglón y que están denunciando este tipo de violencia simbólica, este tema de incorporar el lenguaje incluyente y no sexista. Y también tenemos otro ámbito que es un agente socializador del género, que es la comunidad. Y que aquí están inmersas usos y costumbres. Generalmente desde otras visiones nos han dicho es que en las comunidades indígenas hay más violencia o hay desigualdades. Y nosotras decimos es que no necesariamente y no por el hecho de ser comunidades indígenas o rurales, sino más bien como consecuencia de cómo ha permeado este sistema patriarcal en todas las sociedades y en todos los niveles y clases sociales. Entonces, ese es un tabú que tenemos también que revisar porque si no, no existiera violencia en los países, digamos, desarrollados o en las comunidades no indígenas. Lo cierto es que esta desigualdad de género existe a nivel mundial y no existe hasta el momento una sociedad. Vemos ejercicios de otros países que han logrado importantes acciones, esto que llaman acciones afirmativas, que son empujoncitos para ayudar a hacer un poco más accesibles los derechos de las mujeres. Sin embargo, la violencia está presente en todos lados. Por eso es una pandemia. Entonces, también revisar. Me gustaba mucho escuchar a las mujeres zapatistas que decían, es que nosotras, las mujeres indígenas, sabemos qué usos y costumbres no son correctas, sabemos cuáles violentan a las mujeres y a esas acciones denunciamos. Porque también hay otros ejercicios desde el feminismo indígena, desde el aporte de las mujeres en las comunidades, que van diciendo y creando nuevas formas de relacionarse y un poco esto que decía Salia. Hemos visto que en conflictos agrarios, territoriales, las mujeres tienen una, digamos, una injerencia activa, una participación activa en la defensa de los recursos naturales como el agua, las tierras, y que va más allá incluso de los efectos de migración. Muchas veces dicen, es que en las comunidades las mujeres empezaron a participar en la vida comunitaria porque los hombres emigraron, salieron fuera de su comunidad para cumplir con el mandato y el rol de proveedor. Sin embargo, esto también hay que recuperar cómo el aporte de las mujeres en las comunidades ha sido invisibilizado porque han aportado mucho en el tema de, por ejemplo, la educación, la salud, en las fiestas, etcétera. Y esos son aportes que tenemos que reconocer y valorizar en el momento, por ejemplo, de elegir autoridades, que es un claro ejemplo y que es materia de otro tema, pero que lo dejamos aquí solo como un ejemplo para revisar justo cómo esta construcción del género va cambiando y vamos también encontrando nuevas formas en cómo se ejerce esta idea de que las mujeres valemos menos que los hombres aún en estos tiempos en los que denunciamos la igualdad. Y bueno, ya habíamos hablado sobre la perspectiva de género feminista. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, es una forma de nombrar de otra manera las cosas que conocemos en el mundo. Es una forma de hacer evidentes hechos que se les van a otorgar otros significados. Esto con el propósito de revolucionar entre los géneros, de sacarnos esa idea de que las mujeres valemos menos que los hombres y con ello también impactar en la vida cotidiana, en las relaciones, en los roles, en los estatus de mujeres y hombres, porque aunque digamos que la igualdad es un derecho humano, la realidad es que las cifras, las estadísticas, nos demuestran que todavía no logramos llegar a ese punto. Aunque hemos dado avances importantes en materia legislativa, lo cierto es que todavía en educación existe una brecha importante de personas analfabetas, en las que la mayor parte de ellas son mujeres. También vemos que el grado de escolaridad es mucho menor en mujeres que en hombres. Y esto también nos lleva a mirar la otra perspectiva, que es la perspectiva intercultural. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Que justo tiene que ver con esto. Un concepto que nos da Roberto Campos es que la interculturalidad se define como este proceso relacional que establece que dos o más culturas se vean de manera paritaria, que haya un respeto hacia la otredad. Ajá, que tan valiosa es tu cultura como la mía y en esa equidad, en esa línea horizontal nos vamos a relacionar respetando las diferencias, las heterogeneidades que existen en cuanto a los orígenes, a las características económicas, políticas, sociales, y justo partir de esa relación paritaria y de respeto hacia la otra, la otra cultura. La siguiente, por favor. Y bueno, como vivimos en un estado en el que, pues, tenemos como una diversidad y una riqueza étnica y cultural, lo cierto es que tenemos que partir de ahí, ¿no? Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales 417 se rigen por sistemas normativos indígenas, tenemos municipios afromexicanos, 16 etnias reconocidas en el estado, una diversidad de variantes de las lenguas, y todo esto es parte de la sociedad en la que vivimos y no podríamos entender la perspectiva feminista sin esta perspectiva intercultural, ¿no? Y aquí Asalia nos va a compartir un poco sobre cómo podemos dar esa relación adecuada con este enfoque justamente. Gracias. Justamente para que se dé este enfoque intercultural, ¿no? Debe haber una interacción con igualdad de condiciones entre grupos humanos con culturas diferentes. Es lo que hablaba, Gari, de esta horizontalidad y valoración de otras culturas, ¿no? Mi cultura no es mejor que la tuya, ¿no? Sino eso, y que establece la diversidad como una riqueza, ¿no? Entonces aquí la diversidad no se elimina, se asume como una riqueza. También esta relación, una relación intercultural adecuada, pues establece la eliminación de estas asimetrías, ¿no? De la imposición de una cultura dominante sobre otra, ¿no? La relación entre culturas en un marco de comprensión y de respeto, y también, igual que el género, o que lo que nos permite ver esta perspectiva feminista de género y la interculturalidad, es que tienen algo en común, ¿no? Y esta es la que denuncia la sinergia cultural y social, ¿no? Ambas luchan por relaciones desiguales, ¿no? En contra de las relaciones desiguales entre los sexos, entre las distintas culturas de distintos países y del mundo. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que les acabo de explicar? Y un poco también ver que la interculturalidad propone la definición de condiciones bien específicas, ¿no? Para la interacción equitativa entre grupos culturales diferentes. Y en el que cada uno, con una verdad, una visión especial del mundo, es decir, una cosmovisión, cada cultura establece o tiene su propia cosmovisión, y un marco de referencia y paradigmas respecto a diferentes aspectos de la realidad, ¿no? Cada uno va construyendo ideas sobre cómo se concibe el mundo, ¿no? Y es una cuestión cultural. Y desde este planteamiento, se presupone que no existe una verdad única, ¿no? Como mi verdad o mi cosmovisión es la única en el mundo, ¿no? Que no es inamovible y permanente, ¿no? Todos los paradigmas están en continuo cambio y responden a diferentes aproximaciones de la realidad, ¿no? Estas no son verdades como absolutas. Y justamente la interculturalidad tiene que ver, la siguiente, ¿verdad? Yo más bien pondría como unas preguntas, ¿no? Para que analicemos algunas de las prácticas comunitarias, ¿no? En nuestro lugar de origen o en el municipio en donde nos encontramos trabajando. Y es justamente cómo reflexionar a partir de estas preguntas. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se hace la relación entre género y la interculturalidad? Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿cómo se distribuyen las tareas del hogar y del espacio comunitario? O en materia de salud, ¿cómo son entendidas las mujeres y qué información se les brinda? Si existen mujeres liderazas en la comunidad, ¿cuáles son las opiniones que se hacen, que se escuchan al respecto? Y voy a tomar como ejemplo el tema de la salud, que creo que es uno que es como más cercano, que conocemos más. Y que también lo hemos, bueno, por ejemplo, la interculturalidad en la salud. Desde diferentes espacios se ha analizado, por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene un área de interculturalidad, ¿no? Que brinda estos servicios. Y en esta se expresan, por ejemplo, se hace muchos señalamientos sobre la manera en cómo las personas son tratadas cuando acuden a solicitar atención médica, ¿no? Y la queja constante que es sobre esta percepción que tienen las usuarias respecto a las actitudes de indiferencia, deshumanización, discriminación por parte del personal médico y de enfermería en los servicios de salud, ¿no? Porque, digamos, como niegan la otra parte, como estas creencias culturales, por ejemplo, en parte de la cosmovisión, cómo en algunas culturas ciertas enfermedades se asocian con otras cosas, ¿no? Que en la medicina occidental eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, esa es como la primera barrera, ¿no? Cultural que encontramos de repente en las comunidades con el personal médico y las mujeres o los hombres, ¿no? El tema de la lengua, ¿no? Por ejemplo, a los pacientes y sus familiares no se les escucha o no se les toma en cuenta las opiniones que tienen respecto a los servicios médicos o la atención que se les da, ¿no? ¿Cómo podemos analizar también la interculturalidad en la salud como en un servicio? Sería, por ejemplo, que es muy común el maltrato o el regaño de los médicos, del personal médico, ante las creencias y las prácticas que manifiestan las personas de la comunidad, ¿no? Y, bueno, esto ha sido como, digamos que son como opiniones que se han expresado en diferentes, pues, investigaciones, en diferentes capacitaciones, ¿no? De los grupos indígenas, campesinos, ¿no? De la población. Y también tiene que ver que hay un trato también bien diferenciado, también hacia las mujeres, hacia los adultos mayores o, por ejemplo, personas con orientaciones sexuales diferentes, ¿no? O pacientes con VIH y CIR. Entonces, vemos que estos cuestionamientos, este, es la falta del respeto, digamos, a esta privacidad, el menosprecio de las opiniones. Y, bueno, como un poco negando como esta, los otros conocimientos o saberes que tienen las otras personas. Un ejemplo también muy, muy claro podría ser, este, el papel de las parteras en las comunidades, ¿no? Regularmente en las comunidades, en los centros de salud, pues, los médicos rechazan un poco la participación de las parteras o, este, o de estos conocimientos tradicionales que tienen las mujeres en las comunidades en el tema del embarazo, ¿no? Del parto. Hay en algunos estados en los que se han, este, incorporado las parteras también como parte de la práctica médica y de la atención, este, sobre todo en el tema de, de, de la partería, ¿no? De los embarazos. Eso sería como un ejemplo, no sé si me explico bien, hay como a grandes rasgos. Y, este, y bueno, eso sería como... Bueno, tenemos un comentario de Norma Dalila Orozco, que nos comenta, en nuestro contexto, los obstáculos culturales, como la política no es para mujeres, el lenguaje sexista en los medios de comunicación, nuestras esferas socio-familiar, nos inculcan a la maternidad, todo esto es producto de la generación del patriarcado. Y, en efecto, ¿no? Justamente en esta construcción del género, cuando hablábamos de los roles y los estereotipos, las expectativas que se tienen de manera diferenciada hombres y mujeres, como justo este es de los mandatos que más ha pesado en las mujeres, ¿no? Este mandato de la maternidad, de romantizar, exacerbar incluso este hecho natural y biológico, que además se convierte en un doble discurso, ¿no? Porque cuando hablábamos como esta construcción del género, como desde pequeñitas nos van inculcando a través del juego ciertas formas de conducta. Y justamente Oaxaca, que es uno de los estados, y México, que es el país que ocupa el primer lugar en embarazo infantil y adolescente, cómo también deviene de esa construcción de género. Porque, por un lado, desde pequeñas se les dan las muñecas a las niñas y se les va inculcando este rol de madres, esta expectativa incluso de que van a ser mujeres completas si llegan a tener una familia, un hijo, una hija, y que incluso como en este doble discurso también hay una restricción en el momento, por ejemplo, de la adolescencia en la que se les dice, se les sanciona, ¿no? Y se le dice, no, este, cuidado y te embarazas a cierta edad. Sin embargo, cómo esto va cambiando y entonces se vuelve en una exigencia a cierta edad, justo por esta condición de que las mujeres fisiológica y biológicamente tenemos marcadores biológicos, ¿no? Por ejemplo, la edad de la menarca, que es en la que menstruamos, y la menopausia, que es como el otro marcador biológico, que no tiene nada que ver con la cuestión de la sexualidad. Sin embargo, cómo en función de esto se nos van asignando también sanciones comunitarias. Y esto que nos comenta Norma Dalila también es bien importante, porque justo en función de eso, muchas mujeres han soportado mucha violencia familiar. Entonces, gracias por tu comentario, Norma Dalila, y justamente revisar cómo en todas las esferas o en los ámbitos en los que vivimos se van dando estas desigualdades, producto de esta construcción de género. Y que obviamente tiene como raíz el haber nacido mujer u hombre, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que revisar, porque es el aporte de esta teoría que estamos hoy compartiendo. Y bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ya como para concluir, el ABC, sexo-género, como en esta primera parte, justamente lo que hemos desarrollado en este momento es como, bueno, concluimos justamente en que el sexo es esta diferenciación biológica, permanente, inmutable, que no cambia nunca en la historia ni depende de las culturas, ¿no? Y el género es una construcción sociocultural, ¿no? Que cambia con el tiempo y las culturas. Y bueno, ahora en el sexo, bueno, sí puede haber un cambio de sexo a través de las intervenciones quirúrgicas y esto, pero bueno, ese ya es un tema como más amplio también y que tiene que ver con un tema muy, muy grande, también muy interesante sobre las diversidades sexuales. Y bueno, y justamente viendo como este sistema sexo-género, vamos a ver que a través de estas diferencias, ¿no?, de la biología, ¿no?, biológica y sexual, se transforman o se traducen en desigualdades sociales, ¿no?, que establecen roles en los que las mujeres tienen un papel subordinado, ¿no?, que son sumisas, y el hombre dominante y controlador. Se van reproduciendo estas ideas a partir de esta diferencia biológica y sexual. Entonces, la conclusión es que las relaciones entre mujeres y hombres no son naturales, es decir, que no son biológicas, sino son estas construcciones sociales que cambian con el tiempo y las culturas. Es decir, que podemos transformar, podemos cambiar a relaciones más igualitarias y equitativas las relaciones que establecemos con los hombres y con las mujeres, ¿no? Y bueno, no sé si quieran aportar algo. Esto es como para reforzar nada más la parte final. Y creo que esta sería la primera parte del tema, ¿no? A Salia y Gabriela, hay una pregunta de Griselda Tamayo. Ella pregunta, dice, ¿educar a las mujeres en la igualdad de género es la solución? ¿Por qué ellas educan al hombre y a la mujer? Ahí no coincido con ella porque es la educación de las niñas y los niños es responsabilidad de ambos, no es responsabilidad únicamente de la mujer. Justo, ¿no? Esto que hemos conversado, de cómo justamente a partir de este estereotipo de que la mujer debe ser la encargada del cuidado de los hijos y las hijas, es que se ha dado esto. Recordemos que ya hemos conversado sobre este tema, ¿no? De las paternidades ausentes, de cómo el patriarcado también ha hecho que los hombres se desapeguen, se enajenen del cuidado de las hijas y los hijos. Y eso es lo que ha provocado toda una crisis de cuidados como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? Justo con el tema de la pandemia, ya teníamos como toda esta claridad, el impacto que tenía antes, esta cuestión de dejarle la responsabilidad total y absoluta a las mujeres y de responsabilizarlas cuando algo no estaba bien dentro del hogar y justo es una forma de culpabilizarlas y de sancionarlas porque el discurso detrás de ese reclamo es no estás cumpliendo bien con tu papel de madre-esposa, ¿no? Y justamente eso que comenta la subsecretaria es bien importante porque la responsabilidad debe ser una acción corresponsable de los adultos y las personas adultas involucradas, ¿no? En este caso de las relaciones heterosexuales del papá y de la mamá. No sé si a Zalia quieras comentar algo al respecto. ¿Tu micrófono, Zalia? Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer de todos los días, como cuestionarnos y construir como estas ideas, ¿no? Que históricamente se han asociado a las mujeres. Yo creo que ahorita tenemos muchas herramientas, ¿no? Para poder transformar nuestras relaciones. Primero empezar como por nosotras mismas y transformar en la educación y transformar las relaciones que establecemos con otras mujeres, con los hombres, ¿no? Con los hijos. Yo creo que estamos en el camino, en el proceso de lograr más equidad y más igualdad, ¿no? Pero hace falta, no es fácil, es un ejercicio muy crítico, ¿no? También desde esta perspectiva feminista porque efectivamente nos tenemos que cuestionar, pues, todas estas ideas que nos metieron desde pequeñitas, ¿no? Como el chip de que debemos, que nacimos para ser madres, para cocinar. Y estamos viendo que en realidad, pues, todas estas atribuciones, esos atributos, estas cosas, pues, no tienen nada que ver con el sexo con el que nacimos, ¿no? Pienso en mujeres que son, o las chicas, mujeres, por ejemplo, que estudian ingeniería mecánica. Todavía hay una brecha muy, muy grande en el acceso, por ejemplo, a otras carreras, ¿no? Seguimos, por ejemplo, hay un alto índice de mujeres que estudian estas carreras asociadas que se sigue reproduciendo esta idea del cuidado, como las educadoras, ¿no? Vemos muy pocos enfermeros o vemos muy pocas ingenierías mecánicas, ¿no? No sé, como agrónomas, ¿no? Que regularmente las mujeres no estaban asociadas al cuidado de la tierra, o más bien no habían sido visibilizadas, pero sí, creo que vamos por buen camino. Estamos como generando herramientas y autocrítica, pues, también para, y estamos como luchando, ¿no? Como para irnos insertando en otros espacios también, en otras profesiones que se nos habían, pues, prohibido o que se nos habían dicho que no eran para nosotras, ¿no? Y lo mismo para los hombres, ¿no? Que son, hay educadores, por ejemplo, ¿no? Enfermeros, no sé, como estas profesiones que han sido asociadas a las mujeres, pues, también hay hombres que les interesa profesionalmente desarrollarse en este tipo de disciplinas y también son cuestionados, ¿no? Entonces, no solo es un beneficio, digamos, como cuestionar esta construcción de género que tenemos hombres y mujeres, impacta también de manera positiva en los hombres, ¿no? Porque va también abriéndoles otros espacios que no habían sido explorados justamente por esta idea de la masculinidad hegemónica, no de ser hombre, yo tengo que ser, este, fuerte, y por lo tanto elegir profesiones o actividades que estén, o que concuerden con estas atribuciones que socialmente se han establecido, ¿no? Y, bueno, pues, este sería mi aporte. Y aquí es muy importante lo que tú acabas de comentar, Azalia, porque como padres y como madres también, muchas veces cuando vemos que nuestros hijos o hijas están jugando con carros, o los niños están jugando con los, con la una muñeca, muchas veces les llamamos la atención, ¿sí? Entonces, aquí es una invitación para que nosotras como madres y los padres de familia también, dejen que sus hijos jueguen, jueguen con el juguete que más les gusta. Si quieren estudiar una carrera, ingeniera, arquitecta, doctora, mecánica, plomera, a través de la Secretaría de las Mujeres, hemos realizado talleres de mecánicas, de plomería, de carpintería, que son oficios que son, que anteriormente se decía que únicamente eran para las mujeres. Perdón, para los hombres, ahora también las mujeres ya están integrándose a estas actividades también. Aquí hay otro comentario de Griselda Tamayo, que comenta, dice, aún no existen comunidades aquí en nuestro Oaxaca en que se venden las mujeres. Desafortunadamente, sí. Cuando estaba yo... Sí, y justo tiene como... Adelante, Gaby. Y justo tiene como raíz esta desigualdad, esta construcción de la que estamos hablando. Sí, lastimosamente hemos ido como a varias regiones del Estado, hemos hecho trabajo en varias regiones del Estado y nos encontramos con estas también prácticas culturales en las comunidades que persisten justo porque el pensamiento es que el cuerpo de las mujeres y las mujeres no valen. Y yo como padre o como adulto tengo derecho a disponer de la mujer o de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso se siguen dando esas prácticas que tienen que ver con este sistema patriarcal en el que vivimos. Sí, también recordemos que, bueno, hace tiempo, no sé si esta práctica siga siendo vigente en la actualidad, pero, por ejemplo, eran los padres, ¿no? Los que decidían con quiénes se iban a casar sus hijas. Ya desde pequeñas ya estaba establecido un matrimonio, ¿no? Una unión matrimonial porque ya era un acuerdo y también comercial, ¿no? Económico porque es un intercambio, ¿no? Y hablamos de esta idea de la dote que, bueno, es justamente, digamos, como la versión normalizada y también como entendida, como parte de estos usos y costumbres, ¿no? Es que antes se usaba así, se acostumbraba así, ¿no? Pero estamos viendo que, bueno, poco a poco van desapareciendo también ciertas prácticas culturales que han sido negativas o que han impactado de manera negativa, desigual, en la vida de las mujeres, ¿no? Tenemos un comentario de Claudia Canseco Fabián que nos dice, también creo que las desigualdades de género en el empleo existen y persisten debido a una serie de factores sociales, económicos y políticos interrelacionados que debemos ir construyendo. Totalmente, ¿no? Hay un estudio que dice que alrededor de nuestra vida las mujeres ganamos entre el 15 y hasta el 35% menos que los hombres por hacer un igual trabajo, ¿no? Entonces, sí existe una brecha salarial bien importante que tiene como raíz esta desigualdad y esta construcción del género. Este pensamiento, démonos cuenta de cómo va permeando en todas las esferas y va trayendo como consecuencias violaciones a derechos humanos como el matrimonio infantil, como la violencia sexual, como el acoso y el hostigamiento, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, todas estas ideas de cómo nos enseñan a ser mujeres y hombres en la vida en este sistema van trayendo consigo desigualdades y esas desigualdades van trayendo consigo a su vez violencias, ¿no? Entonces, es bien importante tenerlo claro. También tenemos el comentario de María Elena Valdez Rosales que dice, Es muy importante entender usos y costumbres de las comunidades, sobre todo en nuestro hermoso estado de Oaxaca. Tratar de modificar costumbres en comunidades tan tradicionales en nuestro estado es todo un reto, pero verdaderamente parte de toda esta desigualdad provienen de este tipo de costumbres. En ocasiones es difícil poder modificar el pensamiento de las mujeres cuando está tan identificada con su comunidad. Tenemos un trabajo arduo, dice, y precisamente, no, justo porque esta educación nos la van inculcando, como bien dice Azalia, desde muy pequeñitas y vamos creciendo a lo largo de nuestra vida y existe todo un bombardeo de medios de comunicación, de instituciones, de personas queridas y allegadas en la familia, van quedando todas las cosas así, en nuestro ser, en nuestro cerebro, en nuestro corazón y en nuestra historia de vida, que es bien difícil, primero, deshacernos de estas telarañas, de estos juicios que nos van imponiendo. Y lo segundo también es porque es bien doloroso ponernos esos lentes de género y darnos cuenta de que hemos vivido en medio de tantas desigualdades, de tantas injusticias y de tantas violencias. Y solo las invitamos como a revisar nuestras propias historias de vida y démonos cuenta de cuántas veces se nos han limitado gustos, afinidades, hobbies, actividades, sueños y metas que teníamos por el solo hecho de haber nacido en cuerpo de mujer. Y también del otro lado, aquellos hombres que querían, por ejemplo, cocinar, dedicarse a hacer esas otras cosas estereotipadas para las mujeres, como este hecho del poder que tienen las palabras en la niñez, de cuando, por ejemplo, se les restringe a los niños, no llores porque pareces niña. Ese va un doble mensaje. Por un lado, a los hombres se les dice que ser niña no es adecuado, no es lo correcto. Y a las niñas se nos envía el mensaje que hay algo malo en mí. Entonces, desde ahí podemos empezar a ir cambiando esta educación sexista y estereotipada. Y lo otro también es que es un reto bien importante, sobre todo justo, porque cuando pasamos por nuestra vida estos lentes de género y empezamos a mirar con otros ojos estas realidades en las que vivimos, empezamos a cuestionar todo y empezamos también a volvernos incómodas en los espacios, porque justamente el hecho de poner la lente con este enfoque de género y de interculturalidad, por supuesto que va a vulnerar los privilegios de los otros y nadie quiere perder privilegios. Entonces, ciertamente es un reto muy arduo, María Elena, pero justo lo que decimos con esta perspectiva feminista es que para eso debemos sumarnos las mujeres. Este tema de la sororidad, esta palabra que tanto se habla, tenemos también que empezar a comprender con lentes de género que las mujeres no somos competencia de otra, que al contrario debemos hacer redes de apoyo, debemos reconocernos y valorizarnos nosotras mismas para reconocer y valorar a las demás, a las otras mujeres y sumarnos en estas acciones, porque en verdad que lo podemos hacer. También romper con esos mitos de que mujeres juntas ni difuntas llegamos más lejos. Entonces, eso es algo también que tenemos que revisar, porque es una construcción y como es una construcción podemos cambiarla. Y pues nada, esa es la invitación a ir sumándonos con estos lentes de género. Tengo una pregunta también de Vanessa García que dice, la familia es la primera escuela para educar la equidad en los hijos y en las hijas. Es muy cierto, ¿eh? Todo depende de nosotras como madres, al menos yo tengo un hijo y lo educo de diferente manera, ¿sí? Lo educo, lo enseño a que tiene que lavar los trastes. Ahora que estamos en el hogar, en nuestros hogares, en la pandemia, hay que decirle a nuestros hijos, a los hombres principalmente, que participen también en los labores del hogar, a lavar los trastes, a lavar el baño, a barrer, a lavar la ropa. No pasa nada, señoras, no pasa nada, ¿eh? Esto es así como lo acaba de comentar la compañera, la educación viene desde casa. Así es, tenemos que enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a que participar también en las labores del hogar. Las mujeres trabajamos, salimos a trabajar, regresamos y tenemos que realizar ciertas actividades también en el hogar. Es otro trabajo. Entonces, esta es la invitación ahora que estamos en nuestros hogares, a que invitemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a los adolescentes, a que participen también en los labores, en los labores de casa, ¿sí? Es muy importante. No sé, Azalia, Gabriela, si quisieran comentar algo más. Sí, pues también, por ejemplo, vi que mencionaban el tema de la educación y cómo podemos también observar esta desigualdad es cuando damos más valor a la educación de los niños que a la educación de las niñas, ¿no? Hay un índice de deserción escolar mayor en niñas que en niños, ¿no? Se invierte más en la educación porque se cree que, no, ¿para qué van a estudiar? No, ¿para qué va a estudiar? Nada más que estudie la primaria porque, pues, se va a casar, va a tener sus hijos, va a encontrar un marido y entonces se le limita la posibilidad de desarrollo desde muy pequeñas, ¿no? A las niñas. Y lo contrario que sucede con los hombres, ¿no? Que el varón estudie...